No soy yo el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ve la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño del aire y del aire y del aire y del aire y del aire Dueño del aire y 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 del aire Cuando las tristezas perturban tu hogar No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Ni que buscas cuando tienes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño del aire y del aire y del aire y del aire Dueño del aire y del aire y del aire Dueño del aire y del aire y del aire Dueño del aire y del aire y del aire y del aire Dueño del aire y del aire y del aire y del aire